Hay mucha energía mis amigos con Alfredo Gutiérrez en el programa Mandingo realiza su video, llégale lo nuevo de Mandy Mandingo Continuamos aquí amigos en su programa de Órale Primo con Alfredo Gutiérrez Saludos a todos los colombianos que nos ven en el norte de la República Mexicana Y en Estados Unidos a todos los colombianos Y ahora mis amigos en Valledupar, Colombia Cada año se hace, se saca quienes son los mejores de la onda vallenata El Rey Vallenato se llama Y en tres ocasiones Alfredo Gutiérrez ha sido el ganador en Valledupar, Colombia Rey de la música vallenata lo tenemos aquí Y esto se llama Amor a Fuego Lento Vuelve a cultivar las flores de nuestros amores Que el tiempo se pasa y corriendo y todo va Que hay muy buenas intenciones y las ilusiones Que no se aprovechan y nunca volverán Todo tiene su principio, tiene su final Pero entre nosotros vuelve a renacer Ese amor tan puro y sano Que una vez juramos y hagamos presente lo mejor de ayer Voy a ser un rido de pasión, un rido de cariño Para que sea toda mi inspiración y mi mejor motivo Y entre nosotros que no haya secreto no haya vanidad Para que alumbre el sol de la esperanza y la felicidad Y la verás venir, y la verás llegar Y la verás venir, y la verás llegar Y deje el corazón a fuego lento No dejes que se apague ni un momento Y deje el corazón a fuego lento Echale flores nuevas al incienso Y deje el corazón a fuego lento Y hagamos del amor nuestro aposento Y deje el corazón a fuego lento Y lo verás crecer en sentimiento Vuelve a cultivar las flores de nuestros amores Que el tiempo se pase, hay corriendo y no va Que hay muy buenas intenciones y las ilusiones Que no se aprovechan, ya no volverán Todo tiene su principio, tiene su final Pero entre nosotros vuelve a renacer Ese amor tan puro y sano que una vez Juramos y hagamos presente lo mejor de ayer Y hacer un rido de pasión, un rido de cariño Para que sea toda mi inspiración y mi mejor motivo Y entre nosotros que no haya secreto Pero no haya barrio para que alumbre el sol de la esperanza y la felicidad Y la verás venir, y la verás llegar, y la verás venir, y la verás llegar Y en el corazón a fuego lento No dejes que se apague ni un momento Y en el corazón a fuego lento No dejes que te aflores al incienso Y en el corazón a fuego lento Hagamos del amor nuestro aposento Y en el corazón a fuego lento Y no verás crecer en sentimiento Y en el corazón a fuego lento No dejes que te aflores al incienso Gracias por ver el video.